Amor, amor, amor No me sueltes de tu mano ¿Sabía usted que se trafican drogas en su empresa? La hija de una narcotraficante trabaja para usted Esto es una vil mentira, abuelo No sé cómo puedes hacerle caso a un anónimo Quítate la venda de los ojos Yo mismo encontré drogas en el escritorio de esa tipa Natalia no es ninguna traficante Esa mujer te tiene sorbido el sexo Te estoy diciendo que ahí está la droga, en su escritorio Puede ser, pero te conozco y a mí no me engañas, abuelo Esa droga la sembraste tú para hacerle daño ¿Pero cómo te atreves a ofenderme? ¿Y tú cómo te atreves a culparla? Natalia renunció ayer, así que esa droga no puede ser suya Natalia García ¿Sí? Está usted detenida Ponga las manos a la espalda No, suélteme, no voy a ir a ninguna parte ¿Por qué me detienen? ¿Por narcotráfico? No, 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 está equivocado, no sé de qué me hablan Tiene que acompañarnos, es mejor que no te necesitan Diego, Diego, Diego Suéltala No intervenga Diego, estas señoras me quieren llevar detenida por narcotráfico Están equivocados, ella no hizo nada No se acerque, tenemos una denuncia en su contra Es mejor que no intervenga, si no se quiere meter en problemas Diego Están cometiendo una injusticia, ella es inocente Eso lo va a decidir un juez, retírese Diego, Diego Tranquila, tranquila Natalia, te juro que no te voy a dejar sola Ya detuvieron a la pata rajada ¿Estás segura? Segurísima Escuché cuando le avisaron a la gente que vino a recoger la droga Después hablamos, tengo mucho trabajo Estúpida de esta, no te salvas El propio Diego te va a poder ayudar Esta me la vas a pagar, abuelo Jamás imaginé que fueras capaz de algo así ¿De dónde sacaron que yo era narcotraficante? ¡Eso es mentira! Dígame, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién me está acusando de algo tan terrible? Mejor guarde silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contra Manita Échale ganas Todas aquí sabemos que lo que te hicieron fue injusto Ánimo Como dices, hay que ir para adelante Don Vicente, ¿cómo está? ¿Qué hace por aquí? Ya... Si te mandó Diego a defender a esa tipa, ¡no se te ocurra! Ni con tu ayuda vas a evitar que la refunden a cárcel No, no lo entiendo, ¿de qué tipa habla? ¡De esa! ¡Eleazar! ¡Alberto, ayúdeme! ¡Me quieren hacer lo mismo que a mi mamá! ¡Infeliz! ¿Todavía te atreves a pedir ayuda? ¡Oiga, no le voy a permitir que le hable así! ¡Usted no me va a decir lo que tengo que hacer! ¡Esta mujer estaba traficando droga en mi empresa! ¡Tengo todo el derecho de actuar en su contra! ¡Eso no es cierto! ¡Está mintiendo! ¡Yo jamás haría algo así, Eleazar! ¡Son inventos suyos y todo porque me odia! Natalia, por favor, cálmate. Esto debe de ser un malentendido. ¡Ningún malentendido! ¡Yo mismo encontré la droga en un cajón de su escritorio! ¡Aquí está la droga, comandante! Todo parece indicar que la señorita es culpable. Ella no es culpable de nada. Esa droga es mía. ¿Cómo no se te ocurrió otra manera más estúpida para ayudar a Natalia? Estamos hablando de drogas, Diego. Te podrían echar muchísimos años de cárcel. ¿Y qué querías que hiciera? Mi abuelo está decidido a hundirla. Y yo por más que trate de hacerle entender que Natalia no es capaz de algo así, no quiso escucharme. No le estoy culpando. Pero esa droga estaba en un cajón de su escritorio. Alguien tuvo que haberla metido ahí. Natalia dejó de trabajar para Caprico. Ayer solo fue a recoger algo que se le había olvidado. Y yo estuve hablando con ella y no logré convencerla para que se quedara. Por eso es que hoy no se presentó a trabajar. ¿Y eso lo sabe tu abuelo? Sí, pero no le importó. Te digo que está empeñado en hundirla. Ya, déjate de nervios. Todo está saliendo perfecto. Tú como testigo puedes decir lo que se te venga en gana. Aprovecha para echarle tierra a la patarrajada. ¿Qué voy a decir? No se me ocurre nada. Ya, despierta. Tienes que dejarla muy mal parada. Di que es una irresponsable, que llega la hora que se le pega la gana, que ahora tú venías para acá y que ya ni sus luces. Que desde que la conoces te parece una persona muy sospechosa, siniestra. ¡Ay, ya! Cállate, que me pones más nerviosa. Ay, no seas histérica, no es para tanto. Claro. Como tú no te tienes que enfrentar a la policía. Jamás me imaginé que yo iba a tener que declarar, Diana. ¿Viste el dicho sonónimo? Sí. ¿Tocaste el paquete de droga? No, en ningún momento. Ok, les explico. Creo que todo esto es un montaje en contra de Natalia. Lo bueno es que ella nunca tocó el paquete. Ordené que se toman huellas a todos los implicados. Las huellas que coincidan tanto en el paquete como en el anónimo nos van a indicar quién estuvo detrás de todo esto. Creo que mi abuelo manipula ambas cosas. Ojalá y no sean las únicas huellas que coincidan porque en ese caso está metido en un problema. Ya hablé con los implicados. A todas luces la acusación contra la señorita Natalia García no tiene sustento. Incluso lo expresado por su nieto declarándose culpable es insostenible también. Todo parece haber sido un montaje. ¿Pero cómo se le ocurre decir eso? Ya parece que voy a venir a levantar una acusación si no estuviera seguro de lo que vi. Dame su nombre y su placa. Lo voy a reportar con el señor procurador. ¿Cómo no, encantado? Comandante Eleazar Medina. 121-6353. Entonces tenemos al autor del montaje. Yo toqué ese anónimo y también el paquete. Pues pídale a Dios que no sean sus huellas las únicas que coincidan, señor Cáceres. Porque si no, el que se quede es usted. Pero también ella lo hizo. Entonces también hay que tomarle huellas a la señorita. No, 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 a mí no, por favor. Yo no tuve nada que ver con esto, por favor. A mí no me tomen huellas de nada, por favor. ¿Qué hay con la prueba dactiloscópica? En el paquete se encontraron huellas de siete personas distintas. Comparándolas con las del anónimo... Talia. ¿Qué? Todo está aclarado. Tus güeyes no aparecen ni en el paquete de la droga, ni en el sobre de la nana. ¿Y las de Diego? Tampoco. Los dos salieron limpios. ¡Ay, bendito sea Dios! Eleazar, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué procede ahora? Ya tenemos un dictamen. Como resultado de la declaración de la gente que recogió las pruebas y tomando en cuenta que hubo errores en el proceso, cuando se estuvo en contacto con el anónimo y la evidencia, usted y la señorita nos quedan libres con la reserva de la ley. ¡Ay, gracias Dios! ¡Suélteme, no sea ridícula! Gracias por el sacrificio que ibas a hacer. Por ti, Aria, eso y más. Además, no era ningún sacrificio. Yo sabía que eras inocente. ¿Y cómo estabas tan seguro? Porque te amo. Y cuando se ama, no caben las dudas. Amor, amor, amor. No me sueltes de tu mano. Dile al mundo que te amo y que jamás te irás de mí. Afortunadamente, todo se aclaró que si no, ahorita estaría recibiendo tu cena en un separo. Legalmente podrá estar saldado del asunto. Pero yo no estoy satisfecho. Alguien quiso perjudicar a Natalia y yo voy a averiguar quién fue. ¿Pero cómo se te ocurre pensar que yo le sembré la droga? Eres capaz de eso y más con tal de lograr tus propósitos sin importar a quién le desgracie la vida. Yo no le quiero desgraciar la vida a nadie. Esa droga estaba en su cajón. Yo lo único que hice fue denunciarla. Abre los ojos, Diego. ¿Qué se puede pensar de ella teniendo una madre narcotraficante? Bueno, deja que Diego... ¡Tú no te metas! Sí. Afortunadamente, no hay ninguna evidencia que le inculpe. No encontrarán a sus güeyes por ningún lado. Ahora lo que importa es descubrir quién está detrás de esta vileza. ¿Tú crees que Diana sería capaz de algo así? No sé. No sé por qué una mujer despechada puede ser capaz de todo. Tengo que averiguarlo, tía. Y si fue así, tendrá que responder por ello.